Amadas fuerzas especiales del ministerio de cintas, unámonos para un gran clímax del maravilloso fin de semana de entrenamiento que hemos tenido, mientras escuchamos a nuestro general de cinco estrellas, hablar por medio de su ángel terrenal escogido e instruirnos cómo pelear y ganar la batalla más grande jamás peleada. Número 62-03-11. ¿Dónde? El cuartel general, el trono de Dios. ¿Cuándo? A las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana. El hermano Joseph Brennan.